Ya la soledad Así, 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 así Yo la noche no te tengo Pero no te lo que tengo No hay nadie que te volar No hay nadie que te volar Yo nací para quererte Yo nací para quererte Nadie nos podrá ser más Nadie nos podrá ser más Yo no voy a te quiero Te vas a derrocar Porque no va a nadie Tengo con quien está Yo no voy a te quiero Te vas a derrocar Porque no va a nadie Tengo con quien está Te vas a derrocar No va a nadie que me está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!